La gente linda acá de Misco Asociate al sabor Pero como irá Sociedad Para ti Cumbia Hoy, hoy, hoy Te bajé Por un caminito yo te voy a buscar Voy a buscar en ella, píjate de papel Por un caminito yo te voy a buscar Voy a buscar en ella, píjate de papel Hoy me siento muy feliz porque estoy con ti No te olvides nunca, tienes para mí Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Cumbia Báilalo, gózalo Pero asociándose al sabor Por un caminito yo te voy a buscar Voy a buscar en ella, píjate de papel Por un caminito yo te voy a buscar Voy a buscar en ella, píjate de papel Las canciones que yo cuento en ella, píjate de papel Para que yo quiero siempre la pensé Por eso a tu lado siempre me ven a reír Es la suerte mía de que sea así Para todas las mujeres hermosas De Guatemala y el mundo entero Asociate al sabor Oye mami, báilalo A todos los amigos de la Unión Americana ¿Por qué llegaste en mi vida? ¿Por qué llegaste en mi vida? ¿Por qué llegaste en la salida y lluviosa? ¿Por qué llegaste en borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste en la noche de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Dirías bocas y digo Que te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Y hablarán todas contigo Rosas Y sabes lo que percibo Enamorarte, mi amor Rosa para amarte Para hablarte Te conté, mi amor Rosa para hablarte Mi amor Un millón de rosas Solo para ti, chiquitita Chaparrita Un millón de rosas Vamos a ver Y ya llegó Por quien lloraba, chiquitita Y dímelo, Juanito Puro sabor Y bailando cumbia Su, 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 su Súmele Yo soy el pibiribón Aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dice El sabrosito Yo soy el pibiribón Aunque no tengo mucho pejí Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dice El sabrosito Si me dice Yo soy el hombre que las quiere Vi piripón Oye, mamí Asociate el sabor, pega el saborcito de una gran sociedad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mi gente linda por su buen son!